Música Apreciados estudiantes, mi nombre es Ulises Ruiz Lopart y el tema que les presento se refiere a una introducción de los derechos humanos y el desarrollo sustentable en el marco de la materia de perspectiva estratégica para las ciencias sociales. Pensemos por un momento los siguientes temas. La erradicación de la pobreza sin empoderamiento es insustentable. La integración social sin los derechos de las minorías es inimaginable. La equidad de género sin los derechos de las mujeres es ilusoria. El pleno empleo sin los derechos de los trabajadores no es sino una promesa de los talleres de explotación y esclavitud laboral que ustedes también conocen con el nombre de maquilas. La lógica de los derechos humanos en el desarrollo es entonces ineludible. Estas son palabras de la señora Mary Robinson cuando ella fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Pueden ustedes imaginarse la relación entre los derechos humanos y el desarrollo sustentable? Si ustedes lo ponderan por un instante, pronto se darán cuenta, al igual que muchos expertos en el área lo han hecho, que el respeto para y la observancia de los derechos humanos es prácticamente una precondición para el desarrollo sustentable. Esto implica que si no reconocemos y actuamos para defender los derechos de las personas, el derecho sustentable será imposible. La integración de los componentes socioculturales, económicos y ambientales, que son parte integral de un concepto englobador, como es el desarrollo sustentable, definitivamente no es fácil. La sustentabilidad es realmente un concepto simple que puede entenderse así. Las medidas adoptadas en el presente para mejorar la condición humana y el sistema de la tierra en que vivimos deben ser duraderas y beneficiar a las generaciones futuras. Para lograr la sustentabilidad, las decisiones en todos los niveles deben tener en cuenta los tres pilares interconectados del desarrollo sustentable, a saber, los sistemas socioculturales, económicos y ambientales. La manera más sencilla de entender los nexos entre los derechos humanos y el desarrollo sustentable es seleccionar algún tema local o internacional que en la actualidad se ha considerado un reto para el Estado que guardan los temas mundiales, pervigracia, una guerra o un conflicto étnico, alguna crisis sanitaria o epidemia, bien un derramamiento de petróleo crudo en algunas aguas públicas, etc. Y analizarlo y someterlo a las siguientes preguntas. ¿Quién se beneficia de esta situación? ¿Cuáles son las consecuencias negativas de esta situación y en quién recae la carga? ¿Están los intereses de los actores señalados anteriormente representados por igual en el proceso de toma de decisiones? ¿Las consecuencias de este evento, así como las medidas adoptadas para moderarlo, tendrán un impacto en las generaciones futuras? Estas cuatro preguntas nos demuestran que no todos tienen la habilidad de mantener estándares básicos para vivir en un medio ambiente sano, pues algunas personas llevan un nivel desproporcionado de la carga y no siempre tienen sus intereses suficientemente representados en el proceso de la toma de decisión. ¿Pero de dónde salen todas estas ideas de desarrollo sustentable? Esto empezó en 1972 con la Conferencia de Estocolmo sobre el medio humano, que fue el primer gran evento internacional que le dio al medio ambiente un papel relevante en el Foro Internacional y así las interconexiones entre el medio ambiente y el desarrollo quedaron manifiestas en un concepto. Años más tarde, en 1992, la Cumbre del Río o Cumbre de la Tierra reunió nuevamente a la comunidad internacional para tratar los retos de desarrollo sustentable global, incluyendo temas como el cambio climático, la salud y el medio ambiente, la protección de la biodiversidad y aliviar, ¿por qué no?, la pobreza. Sin embargo, 40 años después de esta primera conferencia, hay más gente que vive en pobreza, ciertas enfermedades han propiciado epidemias que han paralizado el tejido social y económico de ciertas ciudades, la disparidad entre ricos y pobres ha generado una brecha cada vez más amplia. Además, los pilares del desarrollo sustentable, como mencionamos, el medio ambiente, la economía y los socioculturales, siguen siendo tratados por separado. En virtud de este progreso mínimo, proponemos un enfoque basado en los derechos de las personas. Como lo vemos a partir de las palabras de la señora Robinson, los derechos son centrales para cada aspecto relacionado con el desarrollo. Y con un enfoque centrado en la gente, será más fácil atacar los problemas de los círculos viciosos de la pobreza, la degradación del medio ambiente y los conflictos en los países. Nuestra materia nos invita a considerar el pasado para comprender el presente y que mediante el presente podamos preparar nuestro futuro, porque lo estamos construyendo ahora. Así, aprenderemos a considerar y crear los escenarios posibles que podemos enfrentar en el corto y mediano plazo y mediante el análisis de situaciones específicas, vamos a pretender anticipar eventos en el marco de los derechos humanos y el desarrollo sustentable. Muchas gracias.